Un día me marcharé por este camino Ya no más seré volencia para ti ¡Me marcharé! Lo juro No quiero verte llorar De eso es que nadie te quiera ¡No me aguantes fallas! ¡No me fallas, aquí, Chayco! ¡Cutí! ¡No me aguantes! ¡No me aguantes! ¡No me aguantes! Me marcharé Lejos, muy lejos de este lugar Yo me iré Lejos, muy lejos de este lugar No volveré ¡Adiós para siempre! ¡Adiós! 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 ¡Sí, señor!